¡Aplausos! La Lausión de Bogotá La Lausión de Bogotá La Lausión de Bogotá Ciencias de Bogotá La Lausión de Bogotá La Lausión de Bogotá La Lausión de Bogotá La Lausión de Bogotá No le doy cuenta Tiene muchos años, sí, o claro Que queramos que nos lo arreglen porque este cuando viene este tiempo de agua no podamos unido en mí uno pensando que no pasa allá que era que no lo hagan que fue que pasó anoche a la creciente mucha agua que hubo y que ver como no pusieron el puente como viene a ver que no vamos a estar pasando que usted pide de la autoridad del gobierno hay que no lo hagan eso lo que queramos que no lo hagan pronto porque que hagamos contar con carretera y sin puente mejor que no hagan el puente en este lugar es de mucha importancia y es un peligro para la comunidad ya que puede devolvarse el río y pueden irse a atacarse y la mayoría de las personas que viven para allá son gente productiva que tienen cacao y ganado y necesitan que ese puente sea reconstruido ya que es de vital importancia para la comunidad de blanco y también la comunidad de la peñita guinea y todas esas zonas para allá arriba que es de mucha importancia para esa comunidad solamente este puente este es el paso que hay aquel lado solamente solamente es el único paso acceso a la comunidad de buena vista la peñita la sabana el guinea y todas esas comunidades para allá no hay otra forma de ello transportarse para para ir a tener a san francisco y a todo ese lugar que llamar a telés el gobierno bueno que que haga lo posible por por hacer esa obra porque una obra de vital importancia para la comunidad también para el país y para cada uno de los moradores de bajo arriba cuál es su nombre cada vez está llegada me está bien